Comenzamos en 3, 2, 1, ¡empezamos! Vamos a intentar bajar el vecino a las 6, a las 6 no, 6 y media, no creo que tardemos tanto. Vamos a intentar bajar el vecino a las 5, ¡es un gran rato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres que tienes comprado aquí? En serio, tío! ¡Mira todos los que hay, niños! Ah, vale, están las han hecho para... ... Para cazarlas, ¿no? Para cazarlas, ¿paraköFC? Porque habrá una plaga, tío. ¿Has probado la silla? ¿Has probado la silla? Lo digo porque estoy grabando, porque si quieres probarla ¿Qué? Te he cuidado, le ha puesto un marfil a la izquierda ¿Va bien o qué? ¡No te la pierdas! ¡Gracias! 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 ¡Está demasiado bajo! ¡No! ¡Pero es que te va a dar en el pito! ¡No! ¡No importa! ¡Sí hombre! ¡Te va a rentear! ¡Que va hombre! ¡Que va! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡No! 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 ¿Escuchas? 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 ¡Escuchas! Otra cosa que nosotros hicimos cuando hicimos la ultima vez entramos en la carretera ¡Sí! Es un pedazo que le dimos mil sacaña al patín ¿No te acuerdas? Sí, es verdad Lo podemos hacer más tranquilo Como vamos ahora Ahí está Ahí está Pero la que le ponemos a 60, 70 Sí, sí, sí Y eso, quiera que no Eso es muchos kilómetros Eso le baja mucho Mientras más corres exponencial Es una ruta súper estabilizada Es una ruta súper estabilizada Es una ruta súper estabilizada Hay una distancia Todo es una rota Pero hay que ver la vida en la luz Pasan mucho por el silencio ¿Cuál es el plan? ¿Cuánto falta para allá? Vamos a tirar por aquí y siempre hemos ido por aquí o por aquí. Solo me he caído. Solo te enojo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Se la ha muerto?! que se te ha muerto el patín llegamos a Wonderland vamos a ver voy a pegar llegamos maldita sea hemos llegado se ha portado, hijo de puta vamos a hacer una ruta turística de los patines reponiéndose y aquí tenemos ya uno respirando energía aquí tenemos otro respirando energía y aquí tenemos otro respirando energía a ver cuánto lleva ya mira en el ratito que en el ratito que yo llevo ya 53 con 3 50 con 2 y él tiene 50 con 2 y tu primo tiene 50 con 2 bueno pero es que tus cargadores de cuántos amperes son? 2 2 amperes estamos saliendo nosotros de petijuelos y ahora nos cambiamos ahí y hasta aquí hemos llegado y hasta aquí hemos llegado 3 8 2 4 1 2